¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a la casa de la Liga 1, 2, 3. Hay muchas cosas que contar. Destitución de Oltra y el Sporting da un golpe sobre la mesa y mira hacia el ascenso directo. Bueno, como siempre, lo primero, lo primero, lo primero, que os suscribáis aquí abajo, que le hagáis un buen like al vídeo y también os dejo aquí mis redes sociales, arrobasen98, tanto en Twitter como en Instagram, por si quieres seguir más de cerca mi día a día. La primera noticia, José Luis Oltra, el entrenador del Granada, destituido. Tres derrotas consecutivas del Granada, tres partidos sin conseguir la victoria, han provocado la destitución del técnico, que deja a la Granada, quinto en puesto de playoff, a ocho puntos del ascenso directo. Así se despedía José Luis Oltra en sus redes sociales con este mensaje hacia el conjunto nazarí. El sustituto en el banquillo de José Luis Oltra será el técnico del filial, será el encargado de llevar las riendas del equipo hasta final de temporada y el encargado del gran reto de conseguir el ascenso a primera división, que no es otro el objetivo del Granada que el ascenso. Así que la obligación del nuevo técnico del Granada con el fútbol, conseguir el ascenso a primera división con el Granada. Por otra parte, la pelea por arriba, más al rojo vivo que nunca. Ganó el Sporting, pero no solo ganó, sino que convenció, además lo hizo fuera de casa. Hacía muchísimo, muchísimo que no se veía un Sporting tan sólido, tan bien plantado en el campo, jugando tan bien al fútbol en muchos momentos del partido. Había ganado al Sevilla Atlético fuera de casa, pero hacía muchísimo tiempo que la afición Sportingista no se deleitaba así con su equipo. Dos goles de Michael Santos y una exhibición rojiblanca en el Alcoraz permitieron que el Sporting venciera, tumbara el fortín de la sociedad deportiva Huesca, donde no había ganado a nadie, nadie había ganado a alguien en el Alcoraz hasta hoy. Venció el Sporting con dos goles, como he dicho, de Michael Santos y saca tres puntos que le permiten soñar con mirar más allá, con mirar al ascenso directo. Próxima jornada, también vital para las aspiraciones rojiblancas, se enfrentarán el Real Sporting de Gijón y el Rayo Vallecano en el Molinón. Partido de poder a poder que puede decantarse para cualquiera de los dos bandos, pero un partido por la lucha del ascenso directo sin duda alguna. Nuevo tropezón del Huesca, que se vuelve a dejar puntos, esta vez lo desdeja en el Alcoraz, que era donde él se había hecho fuerte el equipo durante toda la temporada, el equipo de Jean-François Rubí, que está afrontando un bache en la temporada, lleva unas cuantas jornadas sin conseguir la victoria, creo que son ya cinco las que lleva consecutivas el equipo de Rubí sin conseguir los tres puntos, tampoco la ha conseguido el Alcoraz y además ha perdido hoy, así que la pelea por arriba es total. Venció el Cádiz, venció el Rayo, venció el Real Oviedo, perdió el Granada, venció el Real Zaragoza, perdió el Tenerife, venció el Numancia, una pelea total, total, total por arriba, por abajo también, porque ganó el Córdoba, pincharon los demás. La Liga 1-2-3 se pone más interesante que nunca en esta recta final. Lo que espera de aquí en adelante van a ser partidos de alta tensión y partidos muy importantes para todos, todos los equipos. Aquí abajo en comentarios me gustaría opinarais sobre qué os ha parecido la institución de Oltra y qué os ha parecido el partido de esta noche en el Alcoraz entre el Huesca y el Real Sporting de Gijón. Además, si has llegado hasta aquí, si ya estás en el final del vídeo, supongo que te habrá gustado, que serás seguidor de la Liga 1-2-3, tendrás algún equipo en la Liga 1-2-3, así que por favor, como siempre, suscríbete aquí abajo, déjame un buen like, porque esta es la casa de la Liga 1-2-3, es donde hablamos de la segunda, es donde lo contamos todos. Nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos mañana, porque cada día hay uno nuevo. ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! Gracias.